Amigos, amigas de Facebook y Youtube, los saluda nuevamente su amigo Fidel. El día de hoy nos encontramos en General Cepeda. General Cepeda todavía pertenece al estado de Coahuila. Aproximadamente tiene 11.000, 12.000 habitantes y se encuentra entre Parras y Saltillo. Bueno, el día de hoy estamos buscando la casa del Marqués de Aguayo para saber la verdadera leyenda de él, ya que tiene mucho renombre por estos lados, lo que es Parras, lo que es General Cepeda y lo que es Mazapils. El Marqués de Aguayo también muy buena con las personas que le eran leal, tenía una debilidad y que era esa debilidad su esposa. Se dice que el señor era muy celoso, aunque un día le dijo a uno de sus trabajadores que la siguiera, porque sospechaba que él era infiel. El Marqués se va, al regresar su trabajador le da una noticia en donde le dice que la señora le es infiel, que por las noches, cuando él no estaba, en plena ausencia, el trabajador se metía a su cuarto por las noches y bueno, pues no fue una noticia muy agradable para el Marqués de Aguayo. Se dice que no cabía del impacto, tan terrible noticia, que le dieron ganas de asesinarla. Pero también se dice que él dijo que no iría a la cárcel por una mujer. Entonces ingenió un plan. Dicho plan iba a ser ejecutado el día del cumpleaños. Para el día del cumpleaños, él tenía dos planes, que era hacer dos fiestas, una en General Cepeda y otra en Mazapil. Pero ¿cómo se iba a trasladar de lugar a lugar? Él tenía túneles, pondría a algunos de sus trabajadores, junto con caballos, en distancias razonables para así poder llegar en tiempo y forma, de lugar a lugar. Se dice que empezó la fiesta en General Cepeda y que el Marqués empezó a convivir con sus invitados, pero que al pasar el tiempo y al llegar la hora de que dicho plan se ejecutaría, él dijo que se sentía mal. Se despidió de sus invitados sin antes haber ordenado servir más comida, más bebida y que la música sonara por más tiempo. Pero él no se iría a dormir. Él se fue directo al túnel, agarró su primer caballo y salió hacia Mazapil, en donde a mediados de camino fue cambiando de caballos hasta llegar a dicho lugar. Cuando llega a dicho lugar, en Mazapil, se encuentra con su amada. Entonces, ella feliz de que él estuviera allá, pero él le dice antes acompañarlo a la habitación, en donde le diría algunas cosas. Cuando llegan a la habitación, que él le mandó a llamar a su trabajador, con quien supuestamente la esposa le era infiel. Y al llegar, el dicho trabajador le pidió que jurara que no le diría a nadie lo que iba a ver en el túnel. Pues al llegar al túnel, mató a todos los trabajadores que tenía, junto con los caballos y junto con el trabajador con el cual supuestamente la esposa le era infiel. Esa noche, se dice que él le dio una copa de vino envenenada y la señora murió. Al morir, él se regresa a General Cepeda, en su caballo, pero ya había matado a todos para que nadie se diera cuenta y también los caballos para que no tuvieran rastro. Y así, poder evadir la justicia cuando se supiera que la esposa habría muerto. ¿Y por qué hizo esto? Para que no sospecharan que había sido él quien la había matado. Se dice también que después de tiempo algún general estaba dudando si el Marqués de Aguayo había sido el verdadero culpable. Así que lo invitó a cenar a su casa, puso a una persona abajo de la mesa para escribir todo lo que el Marqués de Aguayo decía y al momento que el Marqués de Aguayo llegó a la casa del general, empezó a platicar, empezaron a charlar, todo normal pero él empezó a sospechar y se dice que esa noche el Marqués de Aguayo asesinó al general y al escritor. Hay muchas versiones de cómo murió. Unos dicen que murió porque se volvió loco, porque al final resultó que la esposa no lo había engañado, que fue un plan colmaña de algún enemigo que le tenía envidia y que dicho Marqués se había vuelto loco junto a arrepentirse que había matado a su esposa por haber sido una mentira, pero también se dice que se asesinó, también se dice que murió en Aguascalientes, que murió en Zacatecas, que murió en Parras, que murió en General Cepeda. Será verdad, será mentira esta versión que yo les estoy contando. Es una leyenda, como hay más leyendas, pero esta fue la que más me convenció a mí y los invito a que investiguen, a que lean y me dejen en sus comentarios qué les pareció o si alguien tiene alguna otra versión, también déjenmela en los comentarios y la investigamos, la leemos. Y bueno amigos, pues aquí nos encontramos en la tumba de la señora Ana María. Lo que llama mucho mi atención es que la tumba está adentro de una iglesia. Se dice que el marqués hizo muchas construcciones aquí en General Cepeda y a lo mejor por eso puede que la haya enterrado en esta iglesia. La verdad, desconozco el verdadero motivo. Y otra cosa que me estoy dando cuenta es que antes en las tumbas, como lo podemos ver, casi casi te ponían una bibliografía de todo lo que vieras, de todo lo que fuiste y pues ahora solamente ponen tu nombre y una cruz y listo. Ya. Y bueno amigos, pues así terminamos este video. Me dio mucho gusto saludarlos. Si alguien tiene algún lugar que quiere que documentemos, los invito a dejarlos en los comentarios. Al igual también dejar en los comentarios qué les pareció el video. Mi nombre es Fidel y nos vemos para la próxima. Gracias.